y hola tortuguitas que han hecho tortuguitas tortugores estamos en un nuevo capítulo al canal sí 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 señoras y señores capítulo número 35 de planeta kraftopia el capítulo anterior conseguí por ser esta misma dungeon todo esto del anterior del anterior hicimos otra dungeon y hay un cofre grande donde conseguimos como 32 diamantes en este momento en esta gran dungeon estamos consiguiendo lo que va a ser por lo menos 13 pero bien bastante bien y bastante cositas por acá tenemos que hacer una en la segunda misión para tener lo que era esa respiración bajo el agua infinita más que nada entonces la idea es no morir morimos poco lo que deberá ser el capítulo anterior pero bueno estamos con bostros encantados que tienen de todo de todo un poquito sinceramente se nos va haciendo difícil pero que no cunda el pánico por el simple hecho que como se llama concentrado sería 1 2 3 3 bloquecitos y lo que y torreta y torreta no hay nadie me nieguas a pensar de que no hay nadie en serio ya vinieron para acá al parecer no mira hay un puentecito gente ya ya hubo gente acá al parecer ya hubo gente por estos lados mi pregunta es vamos para acá estaría buena estaría buena estaría buena la idea sinceramente allá hay un cofrecito allá hay otro y allá hay otro me gusta la idea y casi me lo casi lo matamos casi a ver casi casi hay nada por acá saben lo que está bueno estaría bueno hacer vamos a hacer una cosita puede que nos matemos yo me tengo fe no sé ustedes ahhh que calidad que mostro tortuguitas tortugores que salto que gran salto para que uno vayan a va bueno bien si hay yo prefería un poquito de diamantito pero pero bien entonces acá creo que abajo un poquito vamos a agarrar un poquito de bloque y para ese puente entonces si acá hay algo creo que allá debe haber más cosas vamos a hacer igual vamos a hacer vamos a hacer lo que voy a hacer ahí 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 perfecto vamos no traje bloques sinceramente y me me da un poquito de de pereza ir a buscar más bloques vamos 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 perfecto entonces ahí creo que no nos fuimos ni fueron tampoco arriba no 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 estará el primero uy primero creo que desde allá vimos que este el primero es el segundo no va a haber otro salto más no ya es mucho ya es mucho gente como que es tampoco 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 otro salto más otro salto más me tengo fe otra fe para ver yo el tortuo te guste y la fe vamos 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 que se puede vamos tortuguitas tortugones que crack terrible crack valía valía la pena ese saltito con dos diamantitos ahí vamos vamos caída de plupa y rompibilidad y fuego 1 perfecto después todo esto lo vamos viendo lo vamos viendo pero todos los dos más perfecto y allá arriba no acá acá tenemos otro uy y casi nos matamos vamos por acá entonces vamos a ir agarrando bloques porque después tenemos que subir tenemos que hacer subidita después que no sepa donde creo que nosotros o sea bajamos de acá acá allá allá y tenemos que ir allá creo que tenemos que ir allá entonces vamos a empezar a agarrar bloquecitos por el simple hecho que tenemos una gran subida y después de allá nos vamos para casa y después no pido más nada uy 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 que es lo que están viendo mis ojos vamos 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 dale que la segunda misión no se paga sola vamos la segunda misión gente no se paga sola como estarán mis vaquitas como estarán las chicas que estamos conociendo como estarán ya por nuestra casa pero bueno estamos de aventura todavía eh creo que si no vamos por acá ojo que ojo que vamos a hacer una cosa uy 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 me tengo fe de que hay que calidad eh que calidad tremendo vamos por acá agarramos más pancito no podemos poner una panadería incluso vamos a agarrar este bloque también por algo nos subimos acá arriba no bueno imagínense llegar allá estoy pensando estoy pensando yo creo igual yo creo bueno estoy tirando todos los bloques yo creo yo creo esta línea vamos a llevarla para hacer parkour vamos 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 dura bastante lo que van a hacer el como se llama esto ah ah perdón gente ah estamos en el frío seguimos agarrando bloque entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a poner esto por acá esto por acá ahí perfecto ponemos esto por acá esto por acá esto por acá esto por acá perfecto bien la idea no 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 porque digo no no a cada rato ha enviado casa recompensa detrás de ti jajaja uy como azafamo ja oberica ha explotado por un por un scriper uy tenemos que ir para allá ah ahora como hacemos gente va y vaya mi gran duda mi gran duda como la hacemos ah tenemos bloque de sobra igual tenemos bloquecito de sobra vamos a hacer así vamos 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 mientras que no nos tiren flecha ni nada por estilo tenemos de sobra a ver si bastante bien llegamos no se la verdad no tengo ni la menor idea pero vamos vamos a ver vamos a ver que anda mmm el escudo no 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 dónde y no se muere encima está que no lo veo bueno en fin concentradísimo margen de concentradísimo arriba no lo estoy viendo al loquito lo tiramos no sé nada si lo tiramos no le tiramos pero pero llegamos a la cima bien llegamos a la cima vamos para allá hacemos un poquito de parkour hay lo que falta cofrecito pero creo que ya vinieron acá creo que ya vinieron igualmente tengo un mapa bien vamos un disco hueso bueno esto bien a nada por algo llegamos a ganó vamos a saltar así o hacer parkour vamos a hacer parkour por acá el país vamos a hacer parkour dije ahí está entonces sería y falta bastante gente hoy gasté una banda de bloque ahí entonces sería vamos 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 nos metemos por acá de últimas vamos 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 tenemos más cositas por acá tortuguitas tortugones perfecto estoy concentrado si no hablo gente porque cuando no hables porque me concentro a veces vamos a romper esto acá vamos 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 ponemos otro ahí uy ahí 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 vamos hasta dónde ibas dónde ibas dónde ibas dónde ibas tremendo tortuguitas tortuguitas hay que ser genios bueno vamos a la cima vamos a la cima de esta torre gente y vamos a volver después de aquí casi qué pasóивают es así que vamos a esperar vamos a esperar vamos a esperar Vamos a ver arriba que anda Tenemos bastantes cositas por acá ¡Ojo! Vamos, vamos, vamos Y acá tenemos ¡Ulala! Tenemos bastantes cositas Por acá Vamos, vamos, vamos Que llegamos, vamos que llegamos a la cima Estamos haciendo bastantes cosas Bastantes cositas Tenemos bastantes cositas incluso ¡Upa! ¡Ulala! Perforación 2 y rápida 1 Bien Bien, me va gustando, me gusta lo que veo Me gusta lo que veo Ahí, perfecto No, esto lo ponemos por acá Tengo más A ver Tenemos esto acá Esto acá Nada por acá Nada Acá tenemos más Vamos, vamos, vamos Y tenemos esto acá Y otro ojo de Ender Protección 2 Muy bien Ah, esto lo dejamos ahí Y creo que ahí estaría Quiero creer Una gran estrategia Bueno, si te morís bien Agarramos ahí Agarramos Y vamos para arriba Al segundo piso Ya este ya está dominado Ahí, ahí, ahí Bueno, ponele que está dominado Bueno, ponele que está dominado 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 Ah, es una cosita Ponele que está dominado Vamos a subir esto Subimos esto por acá Agarramos un poquito de experiencia Vamos a subir para arriba Ahí está No sé ni para dónde entre gente Buenas, buenas Saludos para Litel Ahí te saludo Estamos grabando Estoy concentradísimo Gente cuando estoy así Me concentro bastante Sinceramente Vamos, vamos Vamos a dejar uno acá Otro arriba Perfecto Y vamos a subir este para arriba Vamos, vamos, vamos Hay bastante Hay bastante gente Hay como que bastante molestando Tortuguitas, tortugadores Está complicado Vamos a saludar Vamos, vamos, vamos Vamos ahora Hay que romper Sí o sí Perfecto Bien, vamos Vamos a romper Perfecto Ahí está Listo Vamos para abajo Buscar Esta torreta Perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos Agarramos estas dos torretas Vamos para el otro piso El siguiente Ya lo vi Ya te vi Ya te vi Ay, 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 ay Hasta un creeper Gente Como que Vamos a ayudar a la torreta Porque estamos solos Contra tres Vamos Ojo, ojo, ojo Vamos a dejar la torreta ahí Ahí nos fijamos los cofres Gente No nos dejas subir Tontito Vení Vos también Vos también Vení, vení Vení Voy yo, voy yo, voy yo Vamos, dale, dale Ahí tengo Perfecto Está complicado Subir O sea, de a poco Vamos subiendo Ahora que tenemos acá Nada Perfecto Vamos a subir Seguimos para arriba Etcétera Acá Me había olvidado Que tenemos un poquito Más de cosita Por acá Más esmeralda Para comerciar Con los aldeanos Perfecto Tengo una torreta Por acá Voy a poner Incluso Una torreta acá Y otra acá A propósito Acá hay una puerta Ahora voy Ahora voy para esta puerta Sinceramente Vamos a poner Las tres Las tres torretitas A ver Ahí está Rompimos acá Perfecto Vamos a ver Vamos a chequear A checar Si acá No hay nada No, nada Perfecto Vamos Vamos para arriba Vamos a agarrar Estos ¿Qué sería esto? ¿Qué sería esto? Vamos a ver Si no hay un cofrecito Por acá No estoy viendo nada Gente Igual Un cofrecito Uno Nada de nada Está perfecto Está bien Está bien Qué raro Que no haya un cofre Que me haya salteado un cofre Todavía no lo puedo creer Todavía como que no lo puedo creer Más que nada Como que Vamos ya Poniendo estas cositas Vamos, vamos, vamos Poniendo estas cosas Por acá Perfecto Ahí estamos Tortuguitas Tortugores De 10 De 10 Somos genios Somos genios Está mal decirlo Pero Pero bueno A ver Bien Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Que podemos Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Hay que pegar 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 Vamos, vamos, vamos Hay que ayudar A las torrequitas Ojo Vamos pa' abajo Vamos pa' abajo Igual Vamos pa' abajo Vamos pa' abajo Ahí Perfecto vamos a esperar a que despejen un poquito las torretas ahí, ahí, ahí pegan bastante pegan bastante esto pegan bastante están pegando bastante se están regenerando bastante gente vamos, vamos se están regenerando tortuguitas tortugones está bastante complicado vamos, vamos vamos, ahí, ahí, ahí no, 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 no por ahí no se pueden tirar por acá no se pueden tirar entonces le vamos a hacer lo siguiente vamos a tapar acá otro piso ahí vamos a hacer una cosa ya está ahí está para que no regeneren más tortuguitas con tubones está complicada la cosa vamos bastante bien estoy concentradísimo sinceramente nos estamos ganando de a poco 15, 15 diamantitos bien, bien me gustó me gustó la cosa como quien dice lo que voy a hacer igual es a propósito es colocar otras monjas otras monjas sinceramente vamos a luchar buena buena tortuguita tortugón bastante bien bastante bien bastante lo que voy a hacer es tirarme tirarme para agarrar las cosas vamos a ver si nos podemos tirar vamos como que se tilda cada vez que yo quiero tirar vamos vamos las tortugores lo que vamos a hacer vamos a cortar lo que voy a hacer este gran capítulo acá sinceramente agarramos de todo ahora atrás de cámara voy a ir voy a agarrar las cosas voy a ver qué es lo que hay en ese cofre sinceramente debe haber de todo voy a empezar incluso voy a empezar el otro capítulo arriba en la torre sinceramente así que nada ustedes son las tortuguitas los tortugores yo soy el tortugo y nos vemos para el próximo capítulo de más Planeta Craftopia chao